Yo llegué a la escuela de teatro como a los 16 años, sí, 16, 17 años. Y me pasó una cosa, yo cuento mucho esa historia porque me marcó. Nosotros estudiábamos en una escuela que se llamaba, en la escuela de arte dramático que se llamaba El Palomar, que era encima en los altos del Colón. Entonces tocaba subir, estaba a la altura más o menos del gallinero, eso era una escalera en caracol para llegar allá. Y el primer día que yo fui yo, de artista, entonces zapato negro, media negra, pantalón negro, buzo negro, saco negro, abrigo negro, cachucha negra, boina, que era lo que llevaba, y gafas raíban. Y todo de negro. Y cuando llegué a la escuela, que era mi primer día de clase, subí por esa escalera a unas velocidades, pues tenía esa edad y lo podía hacer muy fácilmente. Y a mitad de camino me encontré con don José Pratt, don Pepe Pratt. Él era un hombre que había llegado de España a raíz de la Guerra Civil Española. Y era un hombre de una cultura inmensa. Él nos dictaba historia del teatro. Era mi primera clase. Yo atropellé a ese señor. Lo atropellé subiendo porque él iba muy despacio. Y yo cuando lo vi, dije, este señor no dura más de ocho días, porque lo veía muy enfermo. Sin embargo, él murió como en el 93. Murió de 102 años, una cosa así. Y cuando lo atropellé me dijo, ¿para dónde iba? Dejé, para clase. Y me miró de hito en hito, parecía un buzo. De toda la cantidad de cosas negras que llevaba y me dijo, ¿y por qué así? Dije, porque yo soy artista. Me dijo, el artista es, no se disfraza. Y fue mi primera lección de teatro. Lección de vida, además. Me quité de toda esa porquería y empecé a entender lo que era este negocio. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.